Las mujeres de 20 a 24 años estaban casadas o unidas a una pareja antes de los 18 años, un 12% antes de los 15. O sea que República Dominicana está dentro de los países que las jóvenes de Latinoamérica y del mundo tienen relaciones sexuales y quedan embarazadas hasta edades más tempranas, dice este estudio. Estamos en zonas vulnerables solamente comparadas con países subdesarrollados y continentes que mueren de hambre como África, Haití, Honduras, República Dominicana. En 25 años los gobiernos del mundo asumieron un compromiso con las mujeres y se están haciendo políticas que ayuden a estas jóvenes. Las jóvenes que comienzan en edades tempranas a tener relaciones sexuales, pues tienen más posibilidad de contraer VIH, papiloma humano, hepatitis. Por ejemplo, 970 mil adolescentes de 10 a 19 años de edad en el mundo viven actualmente con el VIH. O sea, casi un millón viven con el VIH. En comparación con las 740 mil que había en el 95, o sea que ha ido progresando y aumentando de manera alarmante. Este es un informe que hay que prestarle atención. Puede venir aquí, señor director. Eso habla mucho de nuestro subdesarrollo. Los adolescentes que comienzan a tener relaciones sexuales a edades tempranas. Primero por los padres que comienzan a tener relaciones sexuales a edades tempranas también. Eso va generando a nivel psicológico una conducta de replicar lo que hacen sus padres, la falta de experiencia, la falta de información. Estamos en un ambiente en el que la mayoría de hombres depravados, sobre todo aquellos que se dedican al comercio sexual y al tráfico de drogas, por lo general les encantan las menores y se ha convertido esto en un atractivo sexual también para los turistas. Ustedes sabían que la mayor parte de los turistas hacen turismo sexual aquí en República Dominicana. Y eso también constituye un peligro. Entonces, nosotros como dominicanos tenemos que observar bien este estudio del centro a nivel mundial que trabaja con la infancia, con la niñez, UNICEF. Esta parte que revela este estudio tan peligroso para República Dominicana. Una persona que comienza a tener relaciones sexuales a edad tan temprana no va a tener la capacidad para ir a una escuela, estudiar, pasar al bachillerato, ir a una universidad y adquirir una carrera. Se va a tener que conformar con suspender sus estudios porque inmediatamente la embarazan sale al sistema y pasa a una educación especial. Si es dichosa, porque la mayoría también, por parte de la familia, no desean que vean a su niña con la barriga, la sacan de la escuela, la sacan del colegio y por lo general pierden la mejor parte de su vida, de la educación, la instrucción a nivel cognoscitivo y no pueden tener un título. La mayoría se dedica después a ser explotada, abusada, tan solo por arroz, habichol y carne y por la manutención. Por eso es que hemos dicho que la mujer de hoy, que es una mujer competitiva, que se prepara, que se estudia, que se esfuerza, debe seguirlo haciendo. Este estudio revela una realidad muy espeluznante. La República Dominicana, entre los primeros países en los que las adolescentes tienen sexo a edad más temprana y quedan embarazadas más temprana. Y usted decir que entre 12 y 15 años, primero pasando de la niñez a la adolescencia, ya está embarazada, su cuerpo no está formado, puede padecer problemas de preeclampsia y puede morir. Se considera incluso un embarazo de alto riesgo y esto trae como consecuencia que haya hogares disfuncionales, porque una muchachita de 12 años que se embaraza y que a los 13 sea madre, está comenzando a vivir. Y si le pasa de otro adolescente, y si le pasa de un adulto que la abusa, generalmente callan y después que se descubra, los padres le dan por negociar y terminan vendiendo a las hijas por 3 centavos, porque le alquilen un apartamento y le compren un televisor, un mueble. O sea, que la hija vale menos que una compra y la venden por arroz, bichuelo y carne, por un mueble y un televisor. Eso da a entender también que los países en los que hay más círculos de pobreza, de hacinamiento, de falta de preparación, de acceso a la educación, tienen más probabilidad de que las mujeres comiencen a tener relaciones sexuales a edades tempranas, en su adolescencia o en su niñez, y que sean víctimas de abusos, de violaciones. Eso se ve a cada rato en la República Dominicana. Y una gran parte de los extranjeros que vienen al país vienen a hacer turismo sexual. Diciendo que la República Dominicana es de los países donde más turismo sexual se hace y terminan dejando un cuadro de tragedia y de desgracia para esas adolescentes.